Otamendi cumple en cuarentena. Desde el programa WhatsApp Radio te proponemos este sorteo para premiar a los más pequeños del hogar. Sí, que son los que se han portado muy bien en esta difícil etapa que les tocó llevar en esta pandemia. Todos sabemos que el 29 de mayo nuestra ciudad cumplirá 109 años y este será seguramente un cumple distinto, pero no menos importante. Participan todos aquellos que nos envíen fotos sobre la siguiente consigna. ¿Qué lugar de nuestra ciudad más extrañas y por qué? Pueden elegir subir sus fotos solo de los lugares o figurar en ellas también como deseen. Participa una foto por persona. Es importante seguir la consigna para entrar en el sorteo de premios para los más pequeños. 2291-459-128 es el número de WhatsApp para enviar sus fotos, más el nombre y terminación de DNI. Las imágenes serán subidas a la página de WhatsApp Radio. El sorteo con todos los participantes será el sábado 30 de mayo en el programa WhatsApp de 97.9 FM Premier Otamendi. Tienen tiempo para enviar sus imágenes hasta el viernes 29 de mayo sin excepción. Los comercios o particulares que quieran donar premios para el sorteo también pueden hacerlo comunicándose por privado con nosotros. Los premios serán pensados en los más pequeños de la casa.